Ayer me decía la hija, la hija de Raquel Hombre que en mi casa se debe comer muy bien Yo le contesté, pregúntele a Bruno Que allá si se come, se come, se la hambre a uno Que a mi casa van a ir a almorzar, luz y consuelo Que van con veinte amigos, diez cuñados y el abuelo Hagamos de la visita pa' que comamos de suña Que en mi casa no hay comida, si banco más en las uñas Hagamos de la visita pa' que comamos de suña Que en mi casa no hay comida, si banco más en las uñas Me voy a tener que comer la mano entonces mijo Que si los atendía bien, volví a la semana entrante Y les voy a dar un palo para que espanten el hambre Que le mata a la gallina, me dijo Roberto el pojo Lo que le voy a matar, seguro serán los ojos En mi casa los ratones, que mueren ya van a estar frio Ya solo van a dormir, y comen donde el vecino Hagamos de la visita pa' que comamos de suña En mi casa no hay comida, si banco más en las uñas Hagamos de la visita pa' que comamos de suña En mi casa no hay comida, si banco más en las uñas Que si los atendía bien, volvían la semana entrante Y les voy a dar un palo para que espanten el hambre Que le mata a la gallina, me dijo Roberto el pojo Lo que le voy a matar, seguro serán los ojos En mi casa los ratones se mueren de aguantar filo Ya solo van a dormir, y comen donde el vecino Hagamos de la visita pa' que comamos de suña En mi casa no hay comida, si banco más en las uñas Hagamos de la visita pa' que comamos de suña En mi casa no hay comida, si banco más en las uñas SiSCo que en las uñas En mi casa no hay comida, si banco más en las uñas En mi casa no hay comida, si banco más en las uñas Gracias.